Hola, ¿cómo estás? Me llamo Patrick Quinn. Yo soy un señor a Loyola Academy. Me interesa el trabajo de guarda parques en Yellowstone. Durante muchos años, he trabajado con mi tío en su propiedad. Nosotros hemos movido árboles, limpiado parcelas de tierra, y creado parcelas de alimentos sustentables para la vida salvaje. Yo estoy muy preocupado por el medio ambiente. Y quiero ayudar a los parques nacionales. Mis características favorables son determinación, inclinación, trabajar con otras, y habilidad para comunicarse bien. Muchas personas se preocupan por los animales, la tierra y los recursos naturales. Está mi trabajo para proteger el medio ambiente. Por favor, le pido diez minutos de su tiempo para hacerle preguntas. Gracias. Adiós.